Un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate, bienvenidos como siempre les digo a este espacio de análisis y de comentarios sobre temas internacionales. En una realidad marcada por la guerra en Ucrania vamos a permitirnos en esta ocasión alejarnos de ese tema y hablar sobre un asunto que es muy importante para la región de América Latina por las consecuencias que puede tener a nivel regional. Me refiero al fenómeno de Gustavo Petro, un político colombiano de izquierda que lidera una coalición ahora de partidos por supuesto progresistas y de izquierda y que se ha mostrado como el gran favorito para las próximas elecciones presidenciales en ese país. Hay que ver la historia de Petro, repito, un político de izquierda que ha sido muy vilipendiado, muy criticado, muy difamado durante años porque realmente como figura es la gran amenaza y así lo ha demostrado de la derecha y de las fuerzas conservadoras en ese país. No obstante, la sociedad colombiana como que ha reaccionado a esas campañas de difamación. Claro, la realidad también es muy fuerte para ese país y tiene a Petro, repito, como favorito. Uno puede preguntarse, bueno, ¿cuáles son los principales retos, las principales dificultades que Petro enfrenta como candidato o como posible presidente y el impacto que puede tener en América Latina? Lo primero que tenemos que mencionar en este tema, en este punto, en este sentido, es la posibilidad de una segunda vuelta. Petro es muy importante que gane en una primera vuelta porque sabemos lo que sucede en muchos países de América Latina con una segunda vuelta. Puede quedar al frente, pero después las fuerzas de derecha se reorganizan y muchas veces le dan su voto. Aunque ya sabemos que eso no se traslada directamente los votantes de un candidato a otro, pero sí muchas veces le dan su apoyo al otro candidato que tiene, vamos a decir, un perfil más ajustado a sus intereses. Y eso es un riesgo que enfrenta Petro ahora en estas próximas elecciones. No obstante, vamos a suponer que gana la presidencia de Colombia, se convierte en el próximo presidente de ese país sudamericano. ¿Y qué puede pasar? Yo creo que hay ejemplos evidentes hoy en América Latina. Yo creo que hay un espejo frente al cual se pueden mirar muchos líderes de izquierda en la región, que es el del presidente Pedro Castillo en Perú. Un hombre también de izquierda, un profesor rural de tendencia marxista, que prácticamente no ha podido gobernar en el país. Y no ha podido gobernar no solamente por la gran oposición que tiene dentro del Congreso peruano, sino también por las divisiones internas que tiene dentro de su partido, que ya no era mayoritario dentro del Congreso, imagínense ustedes, una fuerza minoritaria que tenga problemas de liderazgo, de entendimientos entre ellos. Y también creo que es lo fundamental, lo que está detrás de todo esto, la enorme fuerza económica que tiene la oligarquía peruana. Un escenario similar podría encontrarse Gustavo Petro al llegar a la presidencia de Colombia. Una oligarquía muy fuerte, muy fuerte, estamos hablando de uno de los países más conservadores de América Latina. La alta probabilidad de que su coalición se agriete, que comiencen las dificultades internas dentro de su coalición, ya sea por acceso al poder, por cargos ministeriales o por enfoques. Y sobre todo, el poder que va a tener quizás minoritario en el Congreso, pero que va a estar ahí presente las fuerzas de la derecha y de la extrema derecha en ese país, que no le van a poner una situación fácil para gobernar. Va a tener que pactar, va a tener que quizás implementar un proyecto no tan ambicioso como el que él quisiera, y eso puede repercutir en lo que yo mencionaba anteriormente, en que se resquerraje precisamente esa coalición. Igual es importante estar al frente del país, eso le da posibilidades, le da capacidad de movimiento, la lucha será dura. Y también hay un punto con el cual me quiero, ya quiero concluir, y es el impacto que puede tener en América Latina. Estamos hablando del país, uno de los grandes aliados del gobierno de Estados Unidos, un país que tiene un vínculo muy fuerte con Washington, que es preso de una serie de proyectos como el Plan Colombia, como el nuevo plan que está implementando el presidente Duque, y recordemos también que es el país latinoamericano más cercano a la OTAN. En este sentido, ¿cuánto puede hacer Gustavo Petro? Puede, vamos a imaginar, enfrentarse a los intereses de Washington, o puede servir de canal entre Washington y el resto de América Latina, es algo que hay que pensar, y también, muy importante, las relaciones con Venezuela. Un gobierno de izquierda en Colombia, ¿cómo serían las relaciones con Venezuela en un momento en el que Washington parece estar cambiando su política exterior hacia Caracas, hacia ese vecino país de Colombia? Es decir, que estamos frente a un fenómeno muy interesante, muy novedoso, y que sobre todo, y con esto quiero despedir, deja más interrogantes que respuestas en cuanto a la política latinoamericana.